En este micro estamos presentando novedades, nuestra primera visita a Crespo Piscinas nos recibe Paola Alba, titular de la firma. Paola, muchas gracias por abrir las puertas del local para nosotros y también por elegir al magazine como vidriera para que la gente de la región conozca de qué se trata Crespo Piscinas. Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por haber venido y les vamos a mostrar todos nuestros productos. Les quería contar que en Crespo Piscinas trabajamos con piletas de fibra de la marca Plástico del Sur, una de las primeras fábricas de Argentina. Nuestras piletas tienen pisos antideslizantes, excelentes terminaciones y cuentan con 5 años de garantía. ¿Qué cantidad de líneas de piscinas tienen desde acá, desde Crespo Piscinas? Contamos con dos líneas de piscinas, una que no es para instalar, que va sobre el pasto y vienen desde los 2 metros a los 3 metros 40 y una profundidad de 70 centímetros. Y después tenemos la línea que va instalada, que va con bomba, filtro, skimmer, barre fondo, instalada, completa y vienen 5 modelos. En cuanto a los modelos que requieren de instalación, que son 5, me dijiste hoy Paola, ¿de qué medidas a qué medidas tienen o desde qué medidas arrancan hasta qué dimensiones? Sí, de los 5 modelos que requieren instalación tenemos desde 3 metros 70 a 8,50 y una profundidad hasta 1 metro 60. Veo que además tienen en exposición revestimientos. Sí, incorporamos la línea piastra de revestimientos a térmico, en realidad somos el punto de venta de la zona, son los únicos revestimientos con luz LED, algo muy novedoso en el mercado. También vienen con decoraciones o diferentes colores. En cuanto a la adquisición de los revestimientos, ¿para quiénes son? ¿Quiénes pueden comprarlos? ¿Aquellos que hayan comprado con ustedes piletas y las hayan instalado también? ¿O cualquier persona puede ser cliente de los revestimientos? Sí, los revestimientos son para cualquier persona que instale su pileta, sea con nosotros o sea con otro instalador, porque somos punto de venta, el precio es para ellos lo mismo, porque el precio viene directo de fábrica, nos ponen un precio de venta, así que es para todos iguales. Si quieren pueden pedir su presupuesto, tengan su piscina ya instalada o no, queda muy linda la luz LED y es algo muy novedoso. Toda esta entrevista Paula la hicimos muy confortable en estos muebles que son muebles de diseño, muy bonitos y que también comercializan desde acá, desde Crespo Piscinas. Sí, son muebles muy novedosos, son fabricados con polietileno, es el mismo producto con el que se fabrican los kayak, entonces es algo muy resistente. Vienen de varios colores, rojo, blanco, negro, violeta, como los bodinis y también vienen con luces, luces blanca y luces RGB que cambian de color, también vienen con control remoto que se puede cambiar y elegir el color que más les guste. Gracias por ver el video. Además de los muebles en esta escenografía que tenemos a modo de exposición, la pileta que está en nuestras espaldas tiene una particularidad en cuanto al uso que me gustaría que lo cuentes porque es un detalle no menor. Sí, esta pileta es para usar sobre el césped, sobre la tierra, sobre arena, lo que sea, no necesita instalación, en realidad no es para instalar, se puede en un futuro si quieren, porque tiene una salida de agua, un tapón con una salida de agua como una pileta común. En cuanto al pedido de presupuestos, ¿qué es lo que vos recomendás? Sí, por presupuesto siempre lo mejor es venir personalmente, por una cuestión de ver la pileta, ver la calidad. Nuestras piletas tienen piso antideslizante, tienen muy buena terminación y en cuanto a presupuesto lo mejor es ese. La verdad, Paola, que ha sido un placer esta primera visita, seguramente haremos alguna que otra visita más eventualmente para contar más novedades. Por lo pronto quedaría que le recuerdes a la gente de dirección y vías de contacto porque después de esta primera entrevista seguro van a querer hacer consultas. Bueno, nuestra dirección es Amad Amdam y Alfonsina Storni en el Cerro Las Rosas 1, ahí tenemos nuestro local comercial y tenemos la exposición de las piletas y de todo lo que vendemos. Nuestro teléfono es 0343 154 16 78 60 y en FEGO nos pueden encontrar como Crespo Piscinas.